de la ciudad de San Miguel Se encuentra con nosotros en el estudio del presidente municipal de San Miguel el Alto, Gabriel Márquez Martínez, quien viene a platicarnos sobre su primer informe de actividades. Bienvenido. Muchas gracias, Trini. Buenas noches. Gracias por este tiempo que que nos dan este para nosotros los alcaldes poder venir a decirle a los calicienses, en mi caso a los salmiguelenses, eh, cuáles son los alcances y los resultados de este primer año de gobierno, ¿No? De la ciudad de San Miguel de hecho, eh, están ahorita los municipios de Jalisco, junto con otros, eh, eh, del país, eh, poniéndose en la, en los primeros lugares en deuda municipal. ¿Cómo le fue a San Miguel el Alto el año pasado y cómo han podido resolver sus problemas? Bueno, este, queda claro que, que justamente el nombre, el nombre lo dice, ¿No? Somos una administración, en este caso, pública, y sabemos de que hay necesidades que tienes que buscar balancearlas, tratando claramente de evitar una deuda, ¿No? Pero hay casos que creo que la inversión es, este, sustentable, ¿No? Y por qué hacer que el municipio de repente pueda tener alguna pequeña deuda controlada, que son las más, este, importantes de, de tener, ¿No? O sea, no las, no las deudas que realmente tienes fuera de control. Fuera de control, ¿No? ¿Usted recibe un municipio en perfectos, eh, no, este, recibimos un municipio, eh, como todos, claro, yo creo que fue los municipios, eh, con una deuda más, más chica de las que yo conozco a los alrededores de los altos, pero sí fue tarea de la parte de tesorería y de un servidor, buscar la manera de apretar el cinturón, buscar la parte del fin de año que es la más difícil para los municipios. Sabemos que los últimos cuatro meses la recaudación, pues, se va a casi nula. Vivimos de las, este, aportaciones federales, eh, y estatales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tratar de salir adelante con, con ese, eh, ese sistema de administración que nos diera la seguridad de evitar endeudarnos para los aguinaldos, terminar de pagar las deudas de proveedores y, y obra que había, eh, y puedo decir que lo logramos sin endeudarnos en el, en el año pasado, saliendo en promedio en febrero, este, libres de, de todas las, las pequeñas deudas que tenía el municipio. ¿A dónde le destina el presupuesto San Miguel del Alto? Mira, eh, sabemos que el presupuesto, y más con los famosos recortes, este, presupuestales que nos anuncian cada día. Sí, porque se comentaba que los últimos tres meses usted se apoya del recurso federal. Que es el caso de ahorita de estos meses que, que vienen, ¿no? Eh, la realidad es de que eh, hay mucho que hacer, los municipios siempre tenemos mucho a dónde, dónde aportarle, y claramente siempre estamos pensando en la obra pública, ¿no? Lo, lo que deja trascendencia, lo que la mayoría de los ciudadanos o los visitantes ven de frente, ¿no? Pero en mi caso he tratado de hacer un balance hacia los servicios de, para los saniguelenses y los visitantes, ¿no? Uno de los, eh, donde hemos apostado muy fuerte es protección civil. Nosotros, eh, recibimos un departamento de protección civil funcional, pero con muchas carencias ya de, en el equipamiento, mucho atraso en la manutención, eh, lo hemos logrado establecer. Hoy nos han reconocido como uno de los municipios con mejor equipamiento y con mejor servicio en toda la zona, Alto Sur y Alto Norte. Este, en la parte de seguridad pública tuvimos, este, la oportunidad hace un par de meses en una reunión en Arandas, Jalisco, los presidentes municipales de la región Alto Sur, estar con el fiscal general, donde reconoció a San Miguel uno de los municipios con mayores avances en la parte de seguridad, este, versus el año anterior, ¿no? Entonces, eh, son cosas que te motivan a seguir invirtiendo en esos detalles o en esos, este, con esas acciones, implementación de sistemas que lo hacen que un municipio esté controlado, eh, claro, no podemos negar ni taparnos los ojos de que tenemos, este, problemas del foro común, que hay que seguir previniendo, que hay que seguir atacando. Nosotros acabamos de invertir más de medio millón de pesos en sistema de monitoreo en toda la plaza principal, las principales calles adyacentes a la plaza, eh, estamos por terminar en los accesos principales, en todos los edificios públicos, en unos 15, 20 días, es un sistema buscando justamente la tranquilidad, este, y la prevención de los delitos, este, del foro común, sobre todo, ¿no? Y poder dar una tranquilidad a los visitantes, que eso es lo más importante. ¿Usted ha transparentado también su, su gobierno? Sí, este, inclusive, somos uno de los municipios que sabemos que la parte de transparencia tiene, para muchos municipios se puede volver un, un, una carga, un dolor de, de cabeza, porque así como hay gente que está realmente interesada en saber qué le pasa a sus, a los recursos de su municipio, a la acción de los gobiernos, hay gente que realmente lo que busca es estar, este, haciendo una carga laboral, este, haciendo tedioso el trabajo, pero creemos que al final de cuentas, mientras más información te piden, más, vas, este, siendo transparente y más vas dejando, eh, en cero los espacios que crean duda de, de tu gobierno. Gabriel Martín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, 2017, 2018, vamos a ver cómo, cómo le va. Muchas gracias a ti, este, Trini, la verdad, gracias por este espacio, estamos abiertos a, a que San Miguel y un servidor, las veces que sea necesario venir a aclarar o a presentar cualquiera de las situaciones, ya sean culturales, artísticas, turísticas, o de gobierno, eh, de nuestro municipio. ¿Tiene fiesta pronto? Acaban de pasar, justamente acaban de terminar el día 29, nuestro santo patrono San Miguel Arcángel, el día 29 terminamos, tuvimos las fiestas patronales del, del día 16 hasta el día 30, eh, tuvimos un saldo blanco, saldo que hace muchos años no se veía, y, y todo eso es con las acciones que hemos venido implementando. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Trini, gracias por tu espacio. Muchísimas gracias. Gracias.